de esta maestra, que por cierto era una maestra dentista, que estaba impartiendo clases en ese lugar. Pero una mañana, terminando la clase, se acercó a ella. Ustedes saben que en los lugares más lejanos, donde no hay horarios para las escuelas, normalmente salen al mediodía o así, más temprano los niños. Entonces esta hermana se quedó en su escritorio y el niño se acercó a ella cuando todos los niños se fueron y le dijo, maestra, yo tengo un secreto que contarle. La maestra se quedó escuchando, pero como que no le puso mucha atención. Y el niño volvió a repetirle, maestra, yo tengo un secreto que contarle. Entonces la maestra le dijo, a ver, cuéntame. Dice, entonces el niño como con la voz entrecortada le dijo, sabe que ayer que yo venía para la escuela, tuve una visión. Y la maestra se quedó sorprendida y le dijo, una visión, ¿y qué visión fue? Dice, cuando yo venía caminando, miré hacia el cielo y vi una nube. Y vi en las nubes algo que se había formado como una cruz y había un hombre clavado en esa cruz. Entonces la maestra se quedó asombrada porque en ese país normalmente les tienen prohibido hablar de Jesús. Ustedes saben que hay países donde es prohibido hablar de Jesús. Ellos tienen sus propias costumbres y creencias. La maestra no supo qué responderle porque este niño cuando le empezó a contar su sueño, el niño empezó a llorar porque él sentía algo. Sentía que lo que había visto le había cambiado, había cambiado algo en él. Era ya un niño de 10 años. La maestra al ver las lágrimas de este niño, la conmovió y también se puso a llorar porque se quedó pensando. A pesar de que la maestra muchas veces les hablaba a los niños acerca de Jesús, no podía hablar abiertamente del tema porque ustedes saben que si un maestro hace eso, se metería en graves problemas con las autoridades porque les tienen prohibido. Pero ella les hablaba cosas a acercar a Jesús para el comportamiento de los niños, para que ellos tuvieran un comportamiento más correcto. Les ponía ejemplos de la Biblia, pero nunca fue clara al decir, hablar de Dios porque él lo tenía prohibido. Entonces la maestra se quedó muy preocupada y ella se quedó pensando y dijo, no sé qué hacer. Si yo le hablo más del tema al niño, yo me puedo meter en problemas y él también porque sus padres le tenían prohibido hablar de Dios. Bueno, la historia me quedé pensando en esa historia. En el misionero no resume en qué terminó, si la maestra se acercó a hablar con el niño, le explicó más, pero lo que sí claramente dice que ella les habla acerca de Jesús, de su comportamiento, de los valores que ellos pueden tener poniendo ejemplos bíblicos. Más adelante de aquí nos dice, podemos preguntarnos cómo llegará el Evangelio a otros lugares del mundo donde es difícil o tienen prohibido hablar de Jesús. Esto nos trae un pensamiento, o al menos me trajo a mí un pensamiento que en los últimos días, ustedes saben de que nosotros debemos de hablar de Jesús a las personas que están a nuestro alrededor. Pero qué pasa con esas personas quienes les tienen prohibido saber de Jesús. Les leo un párrafo de Elena de White que dice, que los niños tendrán un papel especial al compartir el Evangelio durante los últimos días. Cuando los ángeles celestiales vean que no se permite más a los hombres presentar la verdad, el Espíritu de Dios descenderá sobre los niños y ellos harán la proclamación de la verdad. Una labor que los obreros de más edad no podrán hacer por cuanto su camino está cerrado. Entonces, parece ser que la visión que tuvo este niño, tal vez muchas otras personas han tenido visiones así, personas que no pueden escuchar de Jesús, personas que les tienen prohibido escuchar de Jesús. También otra cosa que me llamó mucho la atención, en Lucas 19.40 dice, les digo que si estos se callan, las piedras gritarán. Los fariseos en los tiempos de Jesús estaban instando para que reprendiera a sus discípulos por hacer declaraciones jubilosas respecto a que Él era el Mesías. Con esas palabras Jesús les estaba diciendo a los fariseos que las mismas piedras declaran que Él es el Mesías y sus discípulos no expresaban dicha verdad. Sabemos que en los últimos días si nosotros no hablamos, las piedras hablarán por nosotros y puede ser que entonces la visión que tuvo este niño murar sea una señal de que estamos más cerca de la venida de Jesús y que tenemos que pasar el mensaje. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues yo creo que pidiendo la dirección de Dios por medio de la oración, pidiendo la Biblia. Tal vez no todos estamos aptos para hacerlo, creo que ninguno, pero yo creo que con la ayuda de Dios podemos llevar el mensaje de Jesús. En este párrafo del misionero piden que oremos pidiendo sabiduría para los dirigentes de esos territorios mientras implementan nuevos métodos para alcanzar a millones de personas que viven en circunstancias difíciles. Debemos de orar por esos países tan remotos donde es prohibido escuchar de Dios. Si nosotros no hablamos, pues las piedras, las nubes, las visiones, los niños van a tener visiones y yo creo que es el momento de pasar el mensaje. Este ha sido el misionero y espero que nos haya servido a todos y que Dios los bendiga. Amén, hermanos. Nos vamos a poner de pie y vamos a tener nuestra oración para lo que es la división de clases y para así el repaso de la lección de Escuela Sabática. Oremos. Querido Padre, que tu moradas en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, porque desde el principio instituiste lo que es el sábado para adorarte. Y también para beneficio físico y espiritual de cada persona. Bendice, Señor, a cada persona aquí presente, desde el más pequeño hasta el más grande. Y que, Señor, al estudiar tu palabra podamos comprender las verdades bíblicas que vienen, Señor, sin lugar a dudas para fortalecer nuestra vida espiritual. Y que, Señor, al estudiar tu palabra podamos comprender las verdades bíblicas que están en las alturas de la lección de Escuela Sabática. Y que, Señor, al estudiar tu palabra podamos comprender las verdades bíblicas que están en las alturas de la lección de Escuela Sabática. El Señor sabado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue apartado en la misma creación. Fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición. Así como estamos hermanos Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar Querido buen Dios y Padre Te agradecemos por Tu abundante misericordia Por tu amor Gracias Señor por haber dejado El día sábado Para que nos pudiésemos deleitar en tu amor Y que este día Señor Pueda ser algo maravilloso En el cual nos podamos deleitar En los cantos, en las oraciones Y así mismo de tu palabra Bendice el programa que a continuación viene Derrama tus bendiciones Bendice al predicador Y a los que tomarán parte de este programa Sé tú con nosotros En el nombre de Jesús oramos Amén Buenos días Ok Han llegado los 10 minutos misioneros Por alguna razón Bendición o casualidad Me los dieron Este A raíz del mensaje que tuvimos hace dos semanas Y de las entrevistas que dimos Que estábamos preguntando En Walmart Si conocen la iglesia al ventista Y todas las personas dijeron que no Entonces a mí se me vino una idea Yo le pedí al hermano Fermín Y al pastor Que me consiguieran Todos los libros posibles Acerca de la gran controversia O el conflicto de los siglos Y tuve la idea De yo personalmente repartir estos libros Pero gracias a Dios Este El otro día encontré un video Que dura 9 minutos De una experiencia Un testimonio de un abogado Que la familia de nosotros conoce Esta compañera de escuela De la universidad De mi hermana Y yo quiero compartir con ustedes Este video Dios sigue trabajando Incansablemente En nuestros corazones Es por eso que el pastor Álvaro Niño Quien nos presentará Un testimonio espectacular De las cosas maravillosas Que hace el Señor En la vida De la doctora Liliana Así será la palabra Que sale de mi boca Dice el Señor Hará lo que yo quiero Y será prosperada Para la que yo quiero Este texto de la escritura Expresa adecuadamente La experiencia De la doctora Mónica Liliana Orduz Abogada Politóloga Especialista en Derecho Penal Quien fue alcanzada Por el poder de la palabra Doctora Mónica Liliana Cuéntenos Cómo el Señor Llegó a la vida A través de la palabra Bueno Feliz día para todos En el año De 1999 Hasta el 2004 Muchos cristianos Evangelistas Se arrimaron a mí Y yo les volteé La espalda En el 2004 Fui secuestrada Estando secuestrada Esa palabra Que algún día Ellos me dijeron Hizo vida en mí Y yo Reconocí al Señor Cuando reconocí al Señor Llegó el Gable del Ejército Me rescató Y a los ocho días Mi hija Que en ese momento Tenía diez años de edad Me llevó a la iglesia cristiana Durante siete años Tuve la oportunidad De compartir Con iglesias cristianas En Cali De diferentes denominaciones Y congregaciones Pero algo Asaltaba mi corazón Cuál era el día Que yo debía guardar Para el reposo Muchos pastores De esas denominaciones Llegaron a la conclusión De que yo tenía La libertad De escoger ese día Por lo tanto Yo escogí el día miércoles Durante siete años Yo no trabajé Yo no fui a una audiencia Yo no recibí un cliente Y desde las nueve De la mañana Desde las ocho de la mañana A las nueve de la noche Yo le entregaba ese día Para el Señor Pero seguía habiendo Un vacío en mi corazón En diciembre Del año pasado Yo tuve un cliente Adventista Del séptimo día Pero no sabía Que pertenía A esa denominación A finales de marzo Del año pasado Me llama y me dice Doctora Mónica Le tengo un regalo Yo fui a recogerlo Y era un libro Me llamó la atención El conflicto de los siglos Me lo llevé para mi casa Y en hora de las noches Yo tenía que ir a una reunión Pero no pude Me sentí indispuesta Me recosté en la cama Y yo decía ¿Qué me pasa? Pero mis ojos miraban ese libro Lo tomé en mis manos Empecé a leerlo Y quiero decirles Estuve tres días encerrada En ayuno Era tanta la palabra La sabiduría Que estaba recibiendo Que a mí no me dio hambre A los tres días Me lo leí completamente Y quedé fascinada Y maravillada Y dije Este libro es un bestseller Este libro tiene que conocerlo Todo el mundo Al otro día Llamé a mi cliente Y le dije ¿De dónde te sacaste ese libro? Yo quiero más de ese libro Y me dijo ¿Ya se lo leyó? ¿Cómo así? Me dijo Yo ni siquiera me lo he leído Le dije Es un libro espectacular ¿Cuántos necesita? Me dijo seis Me entregó seis libros Y los llevé Para unos concejales Y unos diputados De diferentes denominaciones En la ciudad de Cali Los llamé al otro día Y le dije Necesito siete Los llevé Para algunos miembros De la rama judicial A nivel de fiscales Y jueces Al otro día Los llamé Y le dije Necesito siete más Entonces yo dije No señor Yo necesito Montones de ese libro Me empezaron a llegar Las cajas Entonces cuando yo ya había Repartido setenta y seis libros Un amigo español Me llama y me dice Mónica Ordús Yo no sabía Que tú eras adventista Del séptimo día Y le dije Yo tampoco ¿Eso qué es? Me dice ¿Cómo así? Tú no sabes Quién es Elena de Guay Le dije Una escritora maravillosa Esa mujer es un bestseller Esa mujer narra De una manera espectacular La duda Y la pregunta Que yo tenía Sobre el señor Ahora sé Que las leyes De los mandamientos De Dios Son vigentes Son legales Y como abogada Lo digo Y que no era el miércoles Porque siempre entendí Que no era el domingo Sé que es el día sábado Doctora Mónica Liliana Frente a esa verdad maravillosa Encontrar a través de la escritura Cuál es el verdadero día de descanso Usted había llevado a muchas personas En esos siete años A los pies de Cristo Jesús ¿Qué responsabilidad sintió Ahora de compartir con ellos O quienes también buscan Al señor De este mensaje Que había encontrado A través del conflicto De los siglos Bueno lo primero fue A mi me quedó sonando Lo que me dijo Mi amigo español Y le dije Yo voy a buscar Que es la iglesia adventista Del séptimo día Lo llamé y me dijo Nunca has visto el canal 3ABN Y le dije en mi vida Y le dije En Cali hay de esa iglesia Si yo me he recorrido Todas las iglesias cristianas De Cali como criminóloga Trabajando con jóvenes Y yo no la conozco El señor me lo tenía guardado Hablí mi directorio telefónico Y la iglesia más cercana Que me encontré Fue Maranata Era un día lunes Llamé por teléfono Me contestó un varón allá Y le dije Discúlpame ¿Qué día se congregan? Lunes, miércoles y sábado Le dije ¿Puedo ir hoy? Y me dijo Por supuesto Es a las 6 y media de la tarde Me fui desde las 6 El afán era impresionante Llegué, entré Y me pareció una iglesia católica Vi las sillas como vacas de la iglesia Como muy típica Me llamó la atención Unos nombres y números en las paredes Y empecé a leerlo Cuando se me arrimó una mujer Y me dijo Hermana, bienvenida ¿Quién la invitó? Nadie ¿Usted nunca ha venido? Le dije No, estoy conociendo Que es la iglesia adventista Y me dijo ¿Y cómo llegó? Por un libro que me leí ¿Cuál libro? El conflicto de los siglos Me dijo ¿En serio? Le dije Sí, y he repartido 76 ¿Cómo? Y yo le dije Sí, porque es muy buen libro Es un best seller Pastor, pastor Mire que esa señora Repartió 76 libros Y nunca había venido a la iglesia Lo primero que me pasó En la iglesia adventista Fue que di testimonio enfrente Fue lo primero que pasó Yo le dije Pastor, ¿puedo venir a su iglesia? Me dijo Por supuesto Yo seguí repartiendo libros Y mi hija ya con 19 En ese momento 18 años Estudiante de ciencia política Y sociología En la universidad Y Ceci de Cali Me dijo Mamá, ¿vos en qué andás? Yo que repartí libros Y libros Y no me has dado Y le dije Ah, usted está muy ocupada Regálame uno Mi hija se lo leyó igualmente Y me dijo Mamá, ¿me regalas Para repartir en la universidad? Entonces yo me reí Le dije No, pero si es que usted Es de casa sobre la roca Mamá, lléveme a su iglesia Le dije No, usted se queda en la suya Porque usted lleva ya 8 años Y usted está contenta Mamá, lléveme Y le dije No Yo te respeto lo tuyo Pues mi hija Se me apareció el sábado En la iglesia Quedó fascinada Me dijo Mamá, esta es nuestra iglesia La otra somos adventistas Y yo El 16 El primer día que llegué Fue el 3 de junio El 16 de junio Mi hija y yo Nos estábamos bautizando Llevamos Llevamos 9 meses En la iglesia adventista Del séptimo día Hemos repartido a diciembre 200 libros Del conflicto de los siglos Llegó un momento En que yo dije Un momento ¿Qué hago con los pastores De todas esas denominaciones Que me dijeron Que yo podía escoger el día? Seleccioné 50 nombres De pastores Cabezas Líderes De las iglesias de Cali Uno a uno Le llevé el libro en las manos Y le dije Pastor Yo quiero que usted Conozca la verdad Que me fue revelada ¿Qué despertó esto? En las emisoras cristianas Me empezaron a atacar Ojo en Cali Hay una mujer Con una falsa doctrina Que está repartiendo un libro Confundiendo a la gente La semilla quedó sembrada Y el Espíritu Santo Hará la obra en ellos Que bendición Muy inspirador La manera como el Señor Ha tocado su vida Con ese poder Extraordinario Finalmente Doctora Liliana ¿Qué llamado puede usted Aprovechando este auditorio Y aquellos que reciben la señal En sus casas En sus países Un llamado especial Para testificar ¿Cuál es su llamado De manera especial Que también viva en ese gozo Y sean instrumentos del Señor Dando a conocer su verdad? Amén Primero que todo En una escuela sabática Yo escuché Pablo era un filósofo Era un hombre Que hablaba tres idiomas Cuando estaban dando La charla de eso Yo entendí Por qué yo era politóloga Y por qué yo era abogada El Señor necesitaba Que yo le hablara A todos los gentiles Que yo conocía Empezando el tema Que a ellos les encanta Para luego explicarles Primero Que los mandamientos De la ley de Dios Están legales Son vigentes Segundo Que el día de reposo Si tiene un día Acuérdate de guardar El día sábado Y tercero Que yo no me podía quedar Con el conflicto De los siglos nomás Empecé a leerme Profetas Y patriarcas Reyes Y sacerdotes El deseado De todas las gentes Eventos finales En este momento Me he leído Cuarenta y pico De libros De la iglesia Y entendí Y toreo a las personas Que yo lleve A todas las demás Denominaciones Porque tengo que Hacer que olviden Lo que aprendieron Y aprendan la verdad De que la iglesia Adventista Es una maestría Es un Piaisdí en teología Pero no nos podemos Quedar aquí Somos el remanente De la iglesia de Cristo Somos llamados Al reavivamiento No nos podemos Quedar sentados Esperando que Jesús Venga para llevarnos Tenemos que salir Y enseñarle a la gente Somos discípulos Para ser discípulos Salgamos del adormecimiento Y por favor Cristo nos llama hoy Enseñale a tu familia A tu vecino En el lugar donde trabajas En el lugar donde estudias Toda la humanidad Tiene sed y hambre Y tú y yo Somos los que somos Llamados a enseñar la verdad Para que cuando Cristo venga Podamos estar con Él Amén Gloria al Señor Que el Espíritu de Dios Siga impactando La vida de personas Como la doctora Liliana Nuestras propias vidas Para que seamos El instrumento del Señor Para predicar este Evangelio Eterno A toda nación Tribu, lengua y pueblo Que Dios los bendiga Hasta luego Muy bien hermanos Después de escuchar esto La pregunta queda en cada uno De nosotros Necesitamos que este lugar Conozca No solamente la Iglesia Adventista Sino que conozca Cristo Y los tiempos En que estamos viviendo Y vamos a vivir Yo ya le pedí al pastor Yo ya le pedí al pastor Y al anciano Que me traiga Conflito de los siglos La gran controversia Personalmente Estoy dispuesta a hacerlo Si tú quieres ir Estás invitado Dios les bendiga Voy a dar unos anuncios Que tenemos Para las siguientes Actividades Esperemos que Podamos apoyar En una de ellas Y pongamos atención También Para que Vamos a Saber Que es lo que está sucediendo En la actividad De la Iglesia El día de hoy No hay Ministerio Juvenil Porque está el programa De evangelismo Que está organizando La conferencia El pastor nos ha pedido Que si pudiéramos ir Todos estaría Perfecto Esta ocasión La reunión va a ser En Dalton Yo creo que todos Conocen la Iglesia De Dalton Y los que no Acérquense conmigo Para que nos podamos De acuerdo Y podamos ir Los seminarios Están muy bonitos Muy interesantes Los invito a que podamos Ir Así que acérquense conmigo Si alguno de ustedes Tiene deseo de ir Podamos ir El horario es De 4 de la tarde A 6 De 4 a 6 de la tarde En la Iglesia De Dalton El día de hoy Por la tarde El día de mañana Tenemos La reunión De Iglesia Junta de Iglesia Por favor hermanos Los que no hayan Confirmado Con Yarilza Confírmenla ahorita A la hora de salir Por favor Aquí ya vemos Muchos miembros De Junta de Iglesia Si no le ha confirmado A ella Por favor Mañana Tenemos reunión De Junta de Iglesia En el horario normal A las 10 y media De la mañana El próximo miércoles Estamos estudiando El libro El deseo De todas las gentes Y hay un pequeñito Error aquí Porque hubo una semana Que no se topó Estar a la secuencia Que se debería De llevar Pero no se hizo Porque tuvimos La semana De Vida familiar Así que en el boletín También a Dios Así es que Esta vez lo vamos a hacer Como el año pasado Lo vamos a hacer El miércoles Por la tarde En el horario Del servicio De los miércoles A las 7 Estaríamos iniciando Para que usted Pueda estar Tranquilito Con su familia El día jueves Pueda amanecer Ahí acostadito Sin ningún problema Y no tenga que levantarse Por venir a desayunar En la iglesia Pero tal vez vamos a tener Que hablar con ustedes A pedirles ayuda Para que podamos hacer Ya sea el programa O la comida O la cena Lo que vayamos a hacer La idea es que todos Vengamos Todos disfrutemos Como familia Que somos familia En Cristo Y que la iglesia Pueda también Darle gracias A Dios Por tantas bendiciones Así es que El programa De Thanksgiving Va a ser El día miércoles 22 Por la tarde ¿Estamos? Que el Señor Nos bendiga hermanos Son las actividades Que tenemos por el momento Y Preparémonos Para el siguiente servicio Que el Señor Nos bendiga Bienvenidos hermanas Y hermanas Feliz sábado Bienvenidos hermanas Y hermanas Feliz sábado Ok gracias Bueno Hoy vamos a tener Una predicación especial De Olamacanami Es específicamente Directamente A los jóvenes Entonces Que los jóvenes Que sean mi edad O Que ya quieren ser Jóvenes Por favor Pongan atención Porque Esta predicación Tal vez Cambia sus vidas O los motiva Menos un poquito ¿Sabes? Por los que Necesitan motivación Claro Pero Bienvenidos todos Feliz sábado Y los que son nuevos Que siempre sepan Que siempre estarán bienvenidos Amén Gracias hermanos Ha llegado el momento De adorar ¿Verdad? Con los cantos Y Para empezar Vamos a Comer con el 467 Siempre el salvador Conmigo Nada soy Sin su poder Su presencia Necesito Voy sin él A perecer Me guiará Mi salvador Oye 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 Nadie Nadie Puede Hablar Le guiará Mi salvador Oye Él Confiaré Con la mano Que me lleve Su En la cruz Lo mostró Meso Amor En Tengo En Jesús Mor En Mi corazón Lléname De Santidad Pues Contigo Deseo Andar Consultar A Jesús Ha de ser Mi amor Y Jesús Me dará Su Para Luz Si Jesús Y por Mí Nada Quiero Praticar Mis Sanciones Inspire Jesús Ven 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 Jesús Mor En Mi corazón Lleno De Santidad Pues Contigo Deseo Andar Predicar Predicar A Jesús A Jesús Me dará Fuerza Y poder Si Jesús Y su amor Urbano Puedo Trabajar De Jesús En la cruz Salvaré Ven 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 Jesús Mor En mi Corazón Lléname De Santidad Pues Conmigo Deseo Andar Ven Inmitar A Jesús Al Ser En Jesús Que Lo Ven Si Si Mirar A Jesús Nada Bueno Puedo Hacer Desfijándome En Él Todo Es Ven Ven Jesús Mor En Mi Corazón Lléname De Santidad Pues Conmigo Deseo Andar Vamos a continuar con el himno número 33 Vamos a cantarlo dos veces y en la segunda vez nos ponemos en pie Tu presencia Tu presencia Nuestro ser y amor ofrendamos de la y la gloria de tu verdad Hoy 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 Descienda A este lugar Tu presencia Madre Amal 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 La gloria de tu verdad, hoy descienda a este lugar. León Génesis capítulo 28 versículos 20 a 22. Y dice, Unito a los diáconos que se pongan de pie, oremos. Señor, bendice los diezmos y las ofrendas que vamos a dar para ti, y que se den para tu honra y gloria. Bendice a la gente que den diezmos, y bendícenos hoy. Gracias por todo, Jesús. Amén. Vamos a entonar el 522. Suenen las palabras del buen Salvador, o traedme el riesgo al granero. Aclamad a Cristo, dueño y creador, dale lo mejor primero. O traedme el riesgo al granero. Robadme hoy, dice Jehová. Y en sobre tierras y dinero, bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y libera la ofrenda. Muchos el mensaje hoy, muchos el mensaje hoy podrán oír. Y hallarán la santa asenta. O traedme el diezmo al granero. Robadme hoy, dice Jehová. Y en sobre tierras y dinero, bendiciones abundantes pondrá. Cada Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra sienta. Entregad a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. Y en sobre tierras y dinero, bendiciones abundantes pondrá. Ahora tendremos la historia de los niños por la hermana Adriana. Si los niños podrían venir a agarrar las canastas acá. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días. Felizado. ¿Y qué pasó hoy? Falta la mitad de los niños aquí hoy. ¿Dónde se fueron? Me siento muy lejos de ustedes. Vengan para acá o me voy para allá. Estamos muy lejos, pero bueno. ¿Cómo amanecieron hoy? ¿Cómo está el frío? Rico, ¿verdad? ¿No? ¿No? Ok, rico para un saquito calientito. Bueno, a ver, ¿quiénes de ustedes tienen amigos? Todos tienen amigos, ¿y ustedes son amigos? No, ¿cómo así? A ver, ¿quiénes aquí son amigos? Solo veo a Estrellita y a Perlita que son amigas, ¿y ustedes qué? A ver, ¿ustedes qué hacen por sus amigos? ¿Cosas malas o cosas buenas? ¿Cómo qué? Ayudarlos, ¿qué más? Chores, ok. Bueno, ¿los pones a hacer chores a tus amigos cuando van a tu casa? Ok, bueno. A ver, ¿cuándo ustedes tienen un amigo enfermo, qué hacen? ¿Van a la casa, lo visitan, le llevan un pastelito o no? Dime. ¿Llamarlos? O los pueden llamar y preguntarle, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo te sientes, verdad? Y si un amigo se cae, van corriendo y un amigo se cae. A ver, ¿cuántos se ríen cuando un amigo se cae? Mmm, da risa, ¿verdad? A veces da risa, hay caídas que dan risa. Pero ¿cuántos le dan la mano al amigo y lo ayudan a pararse? Muy bien. Bueno, yo les tengo una historia de unos amigos, eran cuatro amigos, eran cinco amigos. Pero uno de ellos estaba enfermo, estaba paralítico. ¿Quién sabe qué es paralítico? ¿Quién sabe qué es paralítico? No estaba en el hospital. Estaba en su casa, pero estaba paralítico. Él no se podía mover, no podía caminar, no se podía poner su ropa solo, no podía hacer nada. Siempre estaba ya acostado en su cama, le dolía, pobrecito. ¿Ustedes han conocido a alguna persona así? ¿Tú? Ok. Bueno, entonces resulta que ellos querían mucho a su amigo. Siempre lo visitaban, le llevaban cositas, comidita. Y un día escucharon que vino una persona a la ciudad. Era una ciudad por allá, muy lejos, muy lejos, que se llamaba Capernaum. ¿Ustedes han ido a vacaciones allá? ¿Quién ha ido a vacaciones a Capernaum? Bueno, yo tampoco. Era una ciudad por allá, muy lejos. Y llegó, escucharon que había llegado alguien que ayudaba a sanar a la gente, que si estaba enferma los ayudaba. Y entonces los amigos dijeron, lo tenemos que llevar. Tenemos que llevar a nuestro amigo para que esa persona, ese señor, lo vaya a sanar. Ese señor hacía milagros. ¿Quién creen ustedes que era? Jesús. Y entonces llegaron. Y como a Jesús lo seguía tanta gente para que los ayudara, para que los sanara, para escucharlo, llegaron a la casa y la casa estaba llena hasta la puerta. No podían entrar y dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que llevarle a nuestro amigo a Jesús para que lo sane. Se les ocurrió una idea maravillosa. Pusieron una escalera, se subieron al techo de la casa. Rompieron el techo. Yo no sé cómo, me imagino que los techos eran diferentes. Abrieron un espacio grande donde podían meter la camilla. Le amarraron a la camilla, es como una camita. Ahí estaba el amigo acostado. Le amarraron unas cuerdas largas y lo bajaron por el techo. ¿Qué sorpresa la de Jesús? Estaba allí parado hablándole a la gente y de repente le cayó una cama allí con un señor acostado. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Alguien conoce esa historia? Jesús lo sanó. Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y ustedes qué creen que hizo el muchacho que estaba enfermo? El paralítico. Se levantó. ¿Y qué hizo? Estaba gozoso de alegría, de alabanzas a Jesús. Y le dio las gracias y agarró su cama y se fue. ¿Pero a quién más le dio las gracias? ¿A Jesús? ¿Y a quién más le dio las gracias? A sus amigos. Porque si no hubiera sido por sus amigos, él no hubiera podido llegar a Jesús, ¿verdad? Entonces, esto nos enseña que nosotros tenemos que ser buenos amigos, cuidar a los amigos y a los que no son amigos también. Y yo espero que ustedes todos sean amigos. Y que cuando vean que uno de ustedes se cae, le ayuden a levantarse. Y lo más importante es que les enseñemos a nuestros amigos que Jesús nos quiere y que Jesús nos cuida. Y esa historia la encuentran en Marcos, en Mateo y en Lucas. Si le quieren decir a sus papis que se las leen. ¿Alguien quiere orar? Un voluntario. Amén. 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 A mí me tocó la oración, pero antes de hacer la oración voy a leer en Ecclesiastes, capítulo 2, versículo 11, los que me quieran acompañar. Y dice, miré luego todas las obras que había hecho y el trabajo que tomé para hacerlas. Y vi que todo era vanidad y correr tras el viento sin provecho debajo del sol. Esa fue palabra de Dios. Ahora le pido a todos los que tengan una oración especial, que sean enfermos, que necesiten que Dios los ayude y puedan pasar a la plataforma para orar. Y los que estén en las bancas, que se den, por favor pongan de rodillas. Amén. 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 Ha llegado el momento del canto especial, pero hoy lo tendremos todos. Así que los invitamos a que, puestos de pie, vamos a entender el himno 282. Puestos de pie, 282. Cristo, tu gran amor me inspira, Cristo, tu gran amor me anima, pues tu luz ilumina la oscuridad. Tu verdad me conduce a la libertad, brilla en mí. Brilla en mí, brilla Jesús, danos hoy la luz. Verano, pues tu calor, trae paz y amor. Viento como el sol, de justicia en mi ser, guarda, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Cristo, vengo a tu presencia, atraído por tu progresa. Examina mi vida y pruébame, limpia toda maldad con tu sangre. Brilla en mí, brilla en mí. Viento como el sol, de justicia en mi ser, guarda, brilla Jesús, danos hoy la luz. Verano, pues tu calor, trae paz y amor. Bien como el sol, bien como el sol, de justicia en mi ser, guarda, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Amén. Pueden sentarse. ¿Se escucha? ¿Se escuchan? Sí, de acuerdo con el reloj este que está ahí atrás que no se mueve para nada, tengo dos horas para la predicación así que alístense por favor Bueno, estar aquí esta mañana en la iglesia hay algunos espacios vacíos pero también tenemos bastantes jóvenes ya vemos algunos espacios vacíos pero también vemos bastantes jóvenes y eso me alegra bastante me preocupa también porque el mensaje de esta mañana aunque es para todos lo enfoque un poco ahora hacia los jóvenes ¿verdad? pero me alegra que estén aquí los jóvenes no son el futuro de la iglesia son el presente así que qué bueno ver este número de jóvenes que nos acompañan esta mañana vamos a empezar el servicio esta mañana con un pequeño video que vamos a ver ahí en la pantalla ¿Qué? 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 I was born in Melbourne, Australia 1982 and my parents had no idea that I was going to be born without arms or legs I was the only one that I ever saw without limbs my faith in Jesus Christ was sealed after 7 years of wondering why God I was born this way he answered me very clearly through John chapter 9 and I gave my life to Jesus at 15 after reading about how he came across a man who was born blind and I'm like hey hold on a second this looks interesting and no one knew why he was born that way I'm like perfect so I read on and in verse 3 of the 9th chapter Jesus said it was done so that the works of God would be revealed through him and I'm like wow God if you had a plan for the blind man you do have a plan for me and that was the beginning of my personal relationship with Jesus youth groups were starting to call me churches were starting to call me opportunities were opening up everywhere for me to share my testimony I was speaking in front of 300 sophomore public high school students three minutes into it half the girls were crying one girl in the middle of the room started weeping she put up her hand and she said I'm so sorry to interrupt but can I come up there and give you a hug in front of everyone she came and she hugged me she cried on my shoulder and whispered in my ear no one's ever told me that they love me no one's ever told me that I'm beautiful the way that I am I couldn't believe it it changed my life at that moment I knew God was ministering to her through me it's not by my speech or my power it was God and my heart was ignited with a passion and it was an awesome day to see one soul transformed forever that was when I knew I was called to be a worldwide evangelist creo que la mayoría de nosotros aquí sabemos o me he escuchado alguna vez de Nick lo hemos visto a través de los videos que ponen en YouTube a través de su ministerio Nick nació sin ninguna extremidades nació sin brazos nació sin piernas además es uno de los siete sobrevivientes que están ahorita en el mundo que han nacido con este mal solo siete personas nacidas con este mal sobreviven y uno de ellos es Nick a pesar de la condición física Nick ahorita se ha convertido en un public speaker se me va a dar esas palabras en español hay un motivador alguien que sale y habla a las personas y las motiva sobre todo a los jóvenes ha estado en muchos países ha predicado no él lo traducen en quince diferentes idiomas ha estado con siete presidentes y su propósito primordial es llegar a la juventud y hacerles entender que Dios tiene un plan para ellos que a pesar de que él nació así él pudo encontrar su plan y entendió que Dios lo había llamado ¿cuál es el plan que tiene Dios para ti esta mañana? ¿has entendido tú el llamado que Dios tiene para ti esta mañana? si yo preguntase esta mañana ¿para qué hemos sido llamados? si a alguno de los jóvenes le preguntase yo para esta mañana ¿para qué fuiste llamado? ¿has entendido que el plan que Dios tiene para ti? ¿cuál es el plan que Dios tiene para ti? si Nick al principio de su vida sufrió bastante acoso burlas en la escuela los muchachos se burlaban de él debido a su condición física porque no podía hacer nada no podía participar de nada a veces yo y pienso tal vez porque yo fui muchacho haber cometido ese error pero a veces me pongo a pensar que triste que el ser humano a veces nos riamos de las condiciones físicas de otras personas él fue acosado y burlado hasta el punto que llegó a pensar en suicidarse en quitarse la vida sin embargo como lo dijo ahí en su testimonio un día leyendo Juan encontró que había un plan para él que Dios lo había llamado que había algo que él tenía que hacer si nos comparamos nosotros con Nick nos debería dar vergüenza también la vida no es fácil para una persona que no tiene ninguna extremidad entonces por lo menos cuando no es mi condición tengo una mano que es profeta estética me falta la mano derecha y yo a veces me quejo en algunas circunstancias y cuando yo la vida de este hombre me da vergüenza sinceramente dice ¿cómo es posible que alguien que no tiene ni una sola extremidad que no tiene brazos que no tiene piernas puede estar haciendo algo útil puede estar trabajando para la obra de Cristo y yo que tengo mis cuatro extremidades puedo estar prácticamente haciendo nada ahí sentado ¿cuál es el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros en esta mañana? ¿hemos nosotros comprendido que Dios tiene un plan para nosotros y hemos respondido a él? o sea nosotros estamos viviendo vidas ensimismadas en nosotros llamando la atención sobre nosotros pendientes de nuestros teléfonos si nuestros amigos le pusieron like o no like a nuestras fotos si vieron nuestro video si se rieron si no se rieron si lo compartieron o no lo compartieron buscando solo llamar la atención satisfacerlo nosotros y en la búsqueda de placeres reconozcamos algo vivimos vidas que están centradas en nosotros mismos en el mundo que vivimos ahorita en un mundo competitivo donde todo el mundo participa de los medios sociales donde toda la gran mayoría tiene en cuenta en Facebook tiene en cuenta en Instagram tiene en cuenta en Snapchat tiene en cuenta en Twitter en cualquier otra cantidad de redes que muchos de nosotros nos conocemos pero los muchachos si saben de ellos todos luchando por un espacio por reconocimiento por saber quienes son por encontrar su puesto en la vida todos hablan buscando algo que les cause placer y les cause alegría algo que los salga a sentir que son importantes hay muchos de ellos tienen más seguidores y publican más cosas a diario que el mismo presidente Donald Trump yo me asombro de la velocidad con que estos muchachos no se lo han notado escriben en sus teléfonos lo que antes requería una persona ir a la escuela y estudiar secretariado comercial verdad que si para poder escribir aprender a manejar un keyboard un teclado y escribir con rapidez estos muchachos lo hacen hasta con los ojos cerrados antes cuando las secretarias se iban a hacer contratar le preguntaban cuantas palabras por minuto podían escribir cualquiera de estos muchachos podría conseguir trabajo secretario comercial es más hasta el más lento deja una secretaria de esta sábado al lado y hasta el más tímido tiene fácil cuatrocientos quinientos seiscientos setecientos seguidores en sus páginas sociales en la búsqueda de llamar la atención de encontrar nuestro llamado en la búsqueda de encontrar aquellos que nos causa placer aquellos que nos haga sentir igual que los demás aquellos que no nos vaya a diferenciar de tal manera que no vayamos a sufrir acoso y burlas tal vez como le sucedió a Anik no se si se dan cuenta que he mencionado ya dos veces la palabra placer y es que tristemente muchos de nuestros jóvenes hoy en día eso es lo que están haciendo embarcados en una búsqueda de placer solo basta entrar a las páginas sociales de ellos no se cuantos de ustedes aquí tienen acceso a las páginas sociales de sus hijos o cuantos tienen a los muchachos de la iglesia o sea los muchachos de la iglesia hay algo que hicieron bueno y malo a la misma vez una sola cosa hicieron y es mala y buena a la misma vez y es aceptarme a mí en sus páginas sociales yo los tengo a muchos de ellos malo porque siempre estoy ahí pendiente de lo que están haciendo así que sé que todo lo que los muchachos están haciendo que hacen que fotos ponen donde van que escriben y que no escriben bueno porque créanme que me preocupo por ustedes y voy a estar pendiente cuando yo los vea que ustedes están entrando en terreno peligroso les voy a llamar la atención cuando nosotros entramos a las páginas de muchos nuestros muchachos nos vamos a dar cuenta de las cosas que ponen el lenguaje que utilizan el lenguaje corporal que utilizan cuando ponen sus fotos y tan a menudo que lo hacen podemos darnos cuenta si ponemos atención a todos estos detalles que algo pasa que están buscando no solo la atención sino que están buscando encontrar algo que les dé placer encontrar algo que llene esas vías encontrar algo que llene tal vez es un vacío que por alguna razón existe así la búsqueda de los placeres es lo que ha impulsado a muchos de ellos hoy en día en un mundo tan competitivo como que nosotros vivimos donde nadie quiere sentirse menos que los demás donde nadie quiere pasar inadvertido somos expertos en el manejo de las redes sociales y conocidos y seguidos por muchos pero todavía no estamos seguros de cual es el plan que Dios tiene para nosotros ni mucho menos nos damos cuenta si hemos sido llamados por el Señor pero vamos a hacer algo primero primero vamos a definir que es lo que es la palabra placer voy a hacer un par de preguntas tal vez a un joven y a un adulto alguien entre los jóvenes puede decir que es placer que definimos nosotros por placer a ver dime Kevin vas a tener que pararte papá de hablar un poquito más alto porque creo que no te escuchan algo que disfrutas que te trae placer te trae gozo ¿verdad? ¿alguien más? ¿alguien de los otros los jóvenes tiene alguna definición de lo que es placer? ¿nadie más se atreve a decir lo que es placer? vamos a ver un adulto un voluntario ¿qué definimos nosotros por placer? ¿ah? los adultos los jóvenes son más palitos que los adultos que nadie quiere hablar algo que te trae satisfacción inmediata inmediata ok vamos a leer oficialmente lo que dice el diccionario de lo que es la palabra placer y me hagamos un poquito de atención se me está dando la definición en otro lenguaje yo se lo pide en español ok actitud sensación de gusto intensa y profunda como escuchar música es un verdadero placer para algunos actitud complaciente con que se hace una cosa es un placer para mí acompañarte a tu caso o hacer tal cosa dando un ejemplo cosa que divierte o produce alegría solo se entrega a sus placeres una cosa ser alguna cosa grata a alguna persona o hacer algo que te causa satisfacción y con lo cual estás buscando llenar un espacio hay cosas buenas que nos traen placer pero hay cosas malas que nos producen placer y que son dañinas y que nosotros no reconocemos el ser humano por naturaleza se inclina hacia el mal por lo consiguiente siempre vamos a estar buscando placeres que nos causen mal sin nosotros habernos dado cuenta siempre vamos a estar buscando aquellos placeres que son solo momentáneos y no los placeres que nos traen gozo y felicidad eterna hoy quiero que pongamos atención y destaquemos tres puntos tres puntos vamos a destacar hoy en lo que se relaciona al placer y que es lo que es un placer vamos a todos y me acompañan a sus biblias primero a primera de crónicas 11 15 al 17 primera de crónicas 11 15 al 17 no se si lo podríamos poner en la pantalla por favor ¿alguien lo quiere leer? acompañe por favor primera de crónicas 11 15 al 17 alguien que lo lea por favor no leamos dice y tres de los treinta principales descendieron a la peña David a la cueva de Adulán estando el campo de los filisteos en el valle de Rafín y David estaba entonces en la fortaleza y había a la sazón guarnición de filisteos en Belén David se va entonces y dijo ¿quién me diera a beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? y aquellos tres jóvenes están hablando de tres jóvenes y leemos los versículos anteriores están hablando de tres jóvenes en particulares rompieron por el campo de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta y tromaron y trajeron se la David mas él no la quiso beber sino que la derramó en el piso a Jehová y dijo guárdeme mi Dios de hacer esto había yo de beber la sangre de esto de creo que está había yo de beber la sangre de esto para unas consumidas que con peligro no eso sabe él dice habría yo de beber esa agua que fue traída a mí que fue conseguida a riesgo de que estos jóvenes perdieron la vida a riesgo del derrame de sangre de la vida de estos jóvenes si David reconoció que uno no puede darse placeres satisfacerse necesidades o los deseos que uno tiene a costa del sacrificio de otras personas a que otras personas hayan hecho el trabajo arduo a que otras personas hayan arriesgado o hayan puesto su vida en peligro o hayan estado en la oportunidad de correr mal o de sufrir daño y ese es el primer punto entonces que vamos a hablar esta mañana dice cualquier placer que ponga en peligro el derecho sagrado de una persona es un placer ilícito cualquier placer que ponga en peligro el derecho sagrado de una persona es ilícito ahora si tan solo David hubiese entendido hubiese recordado también este principio cuando estaba allá arriba en la azotea de su casa viendo a Bechabé todo hubiese sido muy diferente la historia del Nuevo Testamento hubiese sido completamente diferente si David se hubiese recordado en aquel momento de ese principio y se hubiese estado ocupado en hacer lo que él debería estar haciendo es algo contradictorio que del hombre que sacamos este primer principio el que nos enseñó este primer principio que el cual es que cualquier placer que pone en peligro la vida de otra persona es ilícito de él también saquemos la lección del segundo punto ustedes se acuerdan la historia de David cuando David estaba allá arriba en su azotea salió a caminar verdad todos la conocemos y de allá había una mujer que se estaba bañando y empezó a mirarla y no solo empezó a mirarla sino que se vio contemplándola y le gustó y la mandó a llamar y durmió con ella la hizo su mujer y todos sabemos el resto de la historia verdad ahora David no tenía por qué estar ese día allí ¿dónde debería estar David ese día? en la guerra el pueblo estaba en guerra en aquella época no es como hoy que los presidentes mandan a los soldados y a todos los muchachos allá a que se maten y ellos están sentaditos aquí en la oficina oval en aquella época los reyes iban a la guerra también estaban por lo menos allá en el campo de guerra tal vez no estaban en el frente de batalla pero si estaban en el campo de guerra David no David se quedó en su casa parece que ya había perdido un poco de los principios y se había olvidado un poco de los mismos principios que él se regía y se quedó en su casa tal vez disfrutando diciendo ya he luchado yo bastante o que luchen estos por mí que pongan ellos por mí yo soy el rey y se quedó en su casa olvidándose que tenía una obligación que tenía que cumplir quedó en su casa dándose placer a él mismo y este es el segundo punto si te entretiene escuchan hablando de placer si te entretiene pero espiritualmente te destruye y te distrae con cumplir con tu deber es un placer ilegítimo una vez más si te detiene te entretiene pero espiritualmente te destruye y te distrae de cumplir con el deber que tú debes cumplir es un placer ilegítimo cuando hablamos de placer no podemos dejar de pensar y hablar en una persona en la persona que tal vez todos conocemos la historia de esta vida que lo ha tenido todo que lo tuvo todo o que prácticamente lo hizo todo pero así mismo lo cuenta él ¿de quién estamos hablando? ¿de quién? de Salomón todos conocemos la vida de Salomón Salomón comenzó a reinar cuando estaba muy joven los historiados dicen que exactamente no es esa edad porque más o menos haciendo cálculos estaba alrededor comenzando sus 20 22, 23 tal vez 24 ¿verdad? todos sabemos cómo comenzó Salomón Salomón cuando vio que tenía que gobernar al pueblo de Israel se sintió pequeño se sintió poca cosa se sintió humilde ¿y qué fue lo primero que hizo Salomón entonces? ¿qué fue lo primero que hizo? orar se arrodilló a Dios ¿y qué pidió? fama fortuna ¿qué pidió? sabiduría fue lo primero que pidió Salomón sabiduría es más cuando hablamos de la sabiduría de Salomón sabemos que si son muy famosos porque vino gente de todas partes a visitarlo ¿verdad? todo el mundo en aquel entonces conoció a Salomón y venían a visitarlo cuando hablamos de la sabiduría de Salomón ¿cuál es el primer caso? ¿cuál es la primera cosa que nos viene a la mente donde él demostró su sabiduría? ¿cuál fue? ¿verdad? ¿alguno de los jóvenes se acuerda de esa historia? a ver ¿alguno de los jóvenes se acuerda que fue lo que pasó con el niño? ¿ah? ¿nadie se acuerda? allá Samuel Luis se acuerda allá ¿verdad? Salomón demostró al principio de su vida que estaba siguiendo los pasos de Dios y vino y construyó el templo una cosa que su padre había querido por tantos años porque Dios no se lo había permitido por toda la sangre que había derramado puso toda su dedicación y determinación a construir el templo de Dios siete años duró la construcción del templo de Dios cuidando de cada detalle de tal manera que inclusive traían ya las rocas cortadas y todo de tal manera que cuando las pusieran en el lugar donde iba el templo no se escuchara el ruido de un solo martillo y luego en la dedicación del templo y la oración que hizo Salomón en la dedicación del templo no damos cuenta hacia donde estaba dirigido el corazón de Salomón pero tristemente no quedó allí no terminó allí Salomón después empezó poquito a poco a desviarse de Dios a olvidarse de cuál era su llamado de cuál era el propósito para que Dios lo había buscado y empezó la búsqueda de placeres empezó a construir su palacio ¿saben cuánto se tardó Salomón en construir su palacio? ¿alguien sabe? trece años y en esto nos damos cuenta como Salomón ya había empezado un poco a a tener tendencia a la vanidad siete años construyendo la casa de Dios y trece años construyendo su propio palacio vino y se casó con la hija de Faraón cosa que Dios tenía por vivir a los israelitas que se casaran con mujeres de otros países porque no compartían la misma fe pero no quedó allí siguió hasta el punto de llegar a tener mil mujeres mil mujeres ¿saben lo que es eso? es dar el sueño para muchos hombres cuando estamos muchachos pero mil mujeres setecientas mujeres reinas y trescientas concubinas oye yo pienso que ni un actor de Hollywood ni Ryan Gosling ni mi amigo Kevin Guzmán que dice que las traía todas media locas también ¿verdad? mil mujeres yo no sé cómo le hizo porque yo con una sola estoy volviendo medio loco imagínese para atender mil mujeres no sé cómo hacía Salomón pero aquí nos damos cuenta cómo Salomón se había desviado y había convertido en alguien que estaba simplemente buscando el placer pero no quedemos ahí vamos a leerlo porque él mismo lo dice vamos a Eclesiastes capítulo 2 comenzando en el versículo 9 no perdón en el versículo 3 vamos a leer todo desde el 1 hasta donde el 11 que fue la lectura de Bíblica dice me dije entonces vamos pues haré la prueba con los placeres y me daré la gran vida estoy leyendo la nueva versión internacional pero aún esto resultó un absurdo a la risa la considero una locura en cuanto a los placeres ¿para qué sirven? quise luego hacer la prueba de entregarme al vino escuchen esto si bien mi mente estaba bajo el control de la sabiduría y de aferrarme a la necedad hasta que hasta ver que de bueno le encuentra el hombre a lo que hace bajo el cielo durante los contactos días de su vida contados días de su vida perdón realicé grandes obras me construí casas me planté viñedos cultivé mis propios huertos y jardines y en ellos planté toda clase de árboles frutales también me construí aljibes son estanques de depósitos de agua también me construí aljibes para irrigar los muchos árboles que allí crecían me hice esclavos y esclavas y tuve criados y mucho más ganaba cuno y lanar que todos los que me presidieron en Jerusalén amontoné oro y plata la cantidad de salomón que recibía de oro anual sin encontrar los impuestos anual era de 22 mil kilos de oro al año eso eran 666 talentos y así lo dice la palabra de Dios amontoné oro y plata y tesoros que fueron de reyes y provincias me hice cantores y cantoras y disfruté de los deleites de los hombres escuchemos esto formé mi propio harén me engrandecía en gran manera más que todos los que me habían predecedido en Jerusalén además la sabiduría todavía permanecía conmigo a pesar de todo lo que salomón estaba haciendo él reconoce que el favor de Dios todavía estaba sobre él y la sabiduría todavía permanecía sobre él escuchen esto no le negué nada a mis ojos ningún deseo ni a mi corazón privé de placer alguno sino que disfruté de todos mis afanes solo eso saqué de tanto afán luego consideré todas mis obras y esa fue la lectura de Bíblica y el trabajo que había hecho que me había costado realizarlas y vi que todo era un absurdo un correr tras el viento y que ningún provecho se saca en esta vida ¿cómo es posible que el hombre más sabio de este mundo la persona a la que Dios había investido mayor sabiduría mayor conocimiento donde su espíritu muraba sobre él haya llegado hasta el punto que se haya degradado y hacer todas estas cosas salomón comenzó siendo un buen rey siendo una buena persona pero se convirtió luego en un tirano oprimía a su pueblo los exprimía con cualquier cantidad de tachas para poder mantener el estilo de vida que él había criado el espíritu profecía dice hay muchos cristianos adventistas que no nos gusta escuchar eso pero el espíritu profecía dice que comenzó a vivir una vida licenciosa cuando nosotros vivimos una vida licenciosa estamos hablando de alguien que no tiene moral que se entregue a los placeres y buscamos en el diccionario y dice exclusivamente a los placeres de la carne los placeres sexuales ella dice que aquel que una vez fuera varonil que reforzaba el espíritu de Dios se había convertido en afeminado escuchemos esto afeminado y afeminado cuando buscamos también el significado de afeminado en el diccionario dice alguien que tiene un hombre que tiene ademanes de mujer un hombre que se comporta una mujer y luego dice una persona homosexual salomón el hombre más sabio del mundo había llegado a convertirse en homosexual o a batear para otro lado como nacimos nosotros coloquialmente o como dicen nuestros mis hermanos mexicanos pero no lo vamos a hacer aquí porque estaba muy muy fuerte esa palabra simplemente salomón se había dedicado a los placeres carnales y ya inclusive sentía y había compartido placer con otros hombres que una palabra una persona homosexual es una persona un hombre que comparte relaciones sexuales con otro hombre ahora los jóvenes ahorita podemos estar pensando bueno pero yo no voy a llegar allá o si salomón que era el hombre más sabio del mundo puedo disfrutar de todos estos placeres y todavía mantener su sabiduría sobre el conocimiento pues cuál es el problema que yo también disfrute de algunas placeras el problema es que cuando nosotros damos el primer paso y rompemos un principio nunca sabemos dónde vamos a parar nunca sabemos dónde vamos a llegar además salomón escucha el consejo que nos da salomón a los jóvenes algo que busquen eclesiastés eclesiastés la tengo por aquí 11 un momentito déjeme buscarla por favor qué dice el 11 9 eclesiastés 11 9 sí tiene razón sí está bien alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios escucharon joven alégrate en tu juventud la nueva versión internacional dice deja que tu corazón disfrute de tu adolescencia adolescencia viene de la palabra adolecer o sea que nos carecemos de algo algo nos hace falta sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos o sea todo lo que te agrada de tus ojos todo lo que te agrada de tu vista ve y complácete a ti mismo porque te lo vas a negar ve satisfaces tus deseos todo lo que te parezca todo lo que tu corazón desee todo lo que tus ojos anhelan satisfaces tus deseos pero no olvides que es lo que dice no olvides que que sobre todas estas cosas se juzgará el Señor y aquí viene nuestro tercer punto cualquier placer no importa que tan bueno sea porque hay placeres buenos es como cuando nos gusta la miel a quienes de aquí les gusta la miel a quien les gusta la miel a muchos nos gusta la miel es más lo dice en Proverbios 25 16 pero que pasa cuando comemos mucha miel y la miel no hace daño porque hacemos cuando pasa mucha miel Salomón dice te va a enfermar y te va a vomitar te va a hacer vomitar y entonces nuestro tercer principio es este cualquier placer no importa por muy bueno que sea si no se mantiene en balance terminará por destruir la realidad y el apetito cualquier placer por muy bueno que sea si no se mantiene en balance terminará por destruir la realidad y el apetito la búsqueda de placeres y un estilo de vida licencioso ha destruido hogares vidas y llevado a millones de personas a la perdición espiritual Satanás sabe que cuando nos lleva a la búsqueda de placeres y la satisfacción de los deseos de la carne ya nos tiene completamente en su bolsillo los placeres carnales no solo destruyen la persona físicamente sino que nos arruinan espiritualmente no hay nada escuchemos esto que borre más la imagen de Dios del ser humano que una vida licenciosa entregada a los placeres carnales son muchos los jóvenes cristianos que han caído en estas trampas algunos se dan cuenta de tiempo y han podido salir pero muchos nunca han podido salir yo a veces cuando veo a los jóvenes de nuestra iglesia a mis sobrinos como les digo yo porque para mi todos son como sobrinos a los amigos de mis amigas a todos los jóvenes que nos rodean a los hijos de nuestros amigos y cuando veo a veces las cosas que realicen las cosas que dicen la manera en que se comportan mi corazón sufre y yo oro por todos ustedes esta mañana yo no les voy a contar la historia de mi vida tal vez algún día lo voy a cuando Dios me muestre que es el momento exacto porque uno no puede dar un testimonio a menos que sea por verificar a Dios pero eso yo les voy a contar la historia de la vida de un amigo mío se llamaba Nelson yo oro por ustedes y espero que en su vida jamás ustedes se atrevan a hacer aunque sea la mitad de las cosas que su servidor se atrevió a hacer la misericordia de Dios es demasiado grande y por fin me alcanzó y por fin me trajo pero una vez más nos voy a contar mi historia hoy nos voy a contar la historia de mi amigo Nelson Nelson era adventista era un muchacho joven no éramos tan amigos al principio lo conocí cuando yo estaba en el internado de un adventista él era hermano de un amigo mío y la poca amistad que teníamos se sabe así porque él era hermano de un amigo mío porque él conocía era muy amigo de dos primas mías pero no había mucha amistad al principio porque rivalizábamos Nelson se creía el más bonito del colegio y saben que eso conmigo no va yo también tenía que estar ahí y ser el más bonito así que había cierta rebelión entre nosotros Nelson era popular entre las muchachas tenía el cabello largo yo no sé qué es con el cabello largo pero las muchachas no pueden ver un peludo porque a mí mismo se le tiran encima popular las muchachas justamente Nelson Nelson para allá y Nelson para acá cuando yo me vine para Estados Unidos al poco tiempo Nelson también se vino para Estados Unidos porque su hermano vivía aquí su hermano se había venido para aquí hace mucho tiempo para la zona de Texas realmente perdimos contacto no sé exactamente cómo sucedieron las cosas pero cuando yo llegué a Estados Unidos se dio cuenta de toda la cantidad de placeres de los que uno podía disfrutar aquí yo recuerdo a Nelson no solo era un muchacho popular sino que era un muchacho entregado a Dios siempre estaba en la iglesia participando estaba cantando ayudando a dirigir programas no se le escuchaba una sola mala palabra lo último que supe de Nelson fue un video que él grabó en su lecho de muerte y que lo mandó a los jóvenes para que todos los jóvenes lo viéramos y aprendiéramos su lección cuando llegó a Estados Unidos empezó a buscar a satisfacer sus placeres dio la cuenta de la libertad que había aquí y con las excusas de ganarle un dinero extra se convirtió en gigolo luego no solo empezó a tener relaciones con mujeres por dinero sino también con hombres y contrajo el SIDA y en su lecho de muerte reconoció todo lo que había hecho y grabó este video y lo mandó al resto de sus amigos para que nosotros aprendiéramos la lección si nuestra búsqueda de placeres en esta tierra no está guiada por los tres puntos que hemos destacado esta mañana nos llevará a la perdición todo placer todo placer tiene un precio sea bueno sea malo pero ve aquí la diferencia el verdadero placer tú pagas un precio antes de disfrutar del placer en el verdadero placer tú pagas el precio antes de disfrutar del placer el placer falso el placer que te hace daño primero tú lo vas a disfrutar y luego vas a pagar el precio y haber disfrutado ese placer ¿cuál es tu llamado esta mañana? si Dios puede utilizar un hombre sin piernas y sin brazos para que sean sus manos y sus pies en este mundo tenlo por seguro que Dios tiene un plan para ti si Dios puede utilizar a cualquier otra persona para realizar su obra para engrandecer su nombre tenlo por seguro que Dios te está llamando a ti ¿has hecho tú el llamado de Dios? ¿cuál es el plan que Dios tiene para ti esta mañana? ¿has reconocido tú que Dios te está llamando? no sé cuánto de esta mañana tal vez nuestros muchachos hemos cometido ya el error de olvidarnos cuál es el llamado de Dios de cuál es nuestra misión de cumplir con el deber que tenemos como cristianos no sé cuántos de nosotros nos hemos entregado ya los placeres mundanales de la carne tal vez muchos ya hemos caído muchos estamos pagando el precio de haberlo hecho sin embargo Dios tiene un plan para ti Dios es el único que puede escribir derecho en caminos torcidos y si esta mañana por alguna razón nosotros nos encontramos en este plano de nuestras vidas o vivimos simplemente en vidas vacías simplemente buscando gratificación momentánea o cómo llamar la atención sin realmente darnos cuenta que el día de mañana podemos perder podemos dejar de respirar podemos perder la vida y hemos fallado nuestra obligación como cristianos que es reflejar el carácter de Cristo que es glorificar su nombre a través de nuestras vidas y que otros lleguen al conocimiento de su gracia a través de nosotros yo esta mañana voy a hacer un llamado pero yo no lo voy a pedir a nadie ni a los jóvenes que se paran pero muchas veces cuando nosotros nos paramos nos paramos por obligación yo lo digo por experiencia personal cuando yo también era muchacho o nos paramos porque el día al lado se paró estamos diciendo que este no se para y cuando se paró ya me tocó pararme a mi también porque como vamos a quedar sentados pero recordemos que no tenemos excusas tenemos ejemplos como el de Nick que a pesar de circunstancias glorifica a Dios a través de su vida pero también tenemos ejemplos como los que le de Salomón como el de David o el de mi amigo Nelson pero si tú estás aquí esta mañana todavía estás escuchando este mensaje porque Dios todavía te está ofreciendo una oportunidad así que lo que vamos a hacer es que nos vamos a poner todos de pie vamos a ponernos todos de pie vamos a orar y si tú joven en esta mañana sientes que Dios te está hablando mientras que en algún momento te descarriaste no es mano todavía que estás al frente ni que levantes tu mano pero si vamos a poner nuestra mano en nuestro corazón como un gesto de sinceridad del que reconocemos que Dios nos está hablando a nosotros con los ojos cerrados sin que nadie te vea si tú luego quieres ser dar tu testimonio público y que la gente se dé cuenta de que reconoce el llamado de Dios pues deja tu mano ahí si no terminaba la oración podemos entonces todos bajar nuestros brazos y retirarnos vamos a ser cordioso Señor vemos que había veces tan bajo hemos apartado a veces tanto de tu camino tantas veces sin embargo a muchos de nosotros Señor todavía tenemos la oportunidad de alcanzar misericordia de escuchar tu llamado de darnos cuenta que tú tienes un plan para nosotros si alguno de nosotros esta mañana se encuentra en este caso Señor si alguno de nuestros jóvenes todavía no saben porque tú los has llamado para qué los has llamado cuál es el propósito que tú tienes en sus vidas tú les abrá su corazón esta mañana vamos a aprender a lecciones de aquellos que han estado antes que nosotros de aquellos que han pasado por tribulación de aquellos que han cometido errores Señor y aquellos que han tenido la oportunidad de reconocer y arrepentirse confesarte y regresar a ti Señor perdónanos de nosotros como padres tal vez no hemos sido un mejor ejemplo no hemos sabido educarlos no hemos hecho lo mejor por ellos perdónanos si nosotros tal vez como líderes de iglesia tampoco Señor le hemos dado las oportunidades para que crezcan y los hemos ayudado ni tampoco les hemos dado un ejemplo Señor cuida de cada uno de ellos ellos no son el futuro sino el presente de la iglesia Señor mi corazón y el corazón de todos los que estamos aquí de los padres de sus tíos familiares y amigos se siente constreñido a veces de saber que muchos de ellos tal vez están en el camino equivocado muchos de ellos se han apartado de aquí de nuestras filas Señor y están viviendo sus propias vidas y tal vez semismados en sus propios placeres pedimos que donde sea tú los alcances también que a través de nosotros y a través de los jóvenes que están aquí esta mañana podamos de alguna manera alcanzarlos a ellos también que ellos puedan sentir todavía que tú le estás haciendo un llamado y que a pesar de las circunstancias todavía hay oportunidad de regresar a ti Señor Espinos de este lugar esta mañana más nunca de tu presencia que nunca nos apartemos de ti que nunca olvidemos Señor que hemos sido llamados para un propósito Cristo Jesús te lo pedimos agradecemos Amén que nos apartemos que nos apartemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.